Que dicen que el señor estuvo aquí en el estreno de la obra, es todo mentira. Cecilia Galeano lo cuenta todo y aclara si le está o no le está quitando el esposo a Sandra Echeverría. Quédate hasta el último instante para que te enteres de todos los detalles en Famous Close Up. Amigos, Cecilia Galeano fue la comedilla de las redes sociales durante todo el fin de semana y es que a esta preciosa conductora y actriz se le vio muy bien acompañada en el estreno de su nueva obra de teatro llamada El Marido Perfecto. Aparentemente los rumores indicaban que la preciosísima actriz estaría acompañada nada más y nada menos que por el esposo de Sandra Echeverría y aparentemente ellos estuvieron bastante cariñosos durante este evento. Pero escuchemos qué es lo que tiene la mismísima Cecilia Galeano para decirnos. Que dicen que el señor estuvo aquí en el estreno de la obra de nosotros, del marido perfecto, es todo mentira. Amigos, esto realmente fue el pleito del año prácticamente porque hasta los mismísimos amigos quienes estaban con Cecilia Galeano en aquella ocasión le comenzaron a preguntar si ella realmente se estaba metiendo en un matrimonio donde hay un niño de 5 años de por medio. Sin embargo, Cecilia Galeano no dudó ni un segundo en aclararnos cómo fue esta situación y a través de un programa de farándola pues nos dijo lo siguiente. Realmente lo más contundente de todo este asunto pues era ese cariño que se veía evidente durante todo este estreno de la obra de teatro, el marido perfecto. Sin embargo, aquí aparentemente resulta que la mismísima Cecilia Galeano está saliendo con un hombre que se llama Mauricio y pues sería muy parecido al mismísimo Leonardo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver lo que Cecilia tiene para decirnos. Amigos, es que el parecido entre estos dos hombres es tan fuerte que hasta en la misma entrevista que le estaban haciendo a Cecilia Galeano, esta conductora tuvo que demostrar con una foto pues que el parecido es bastante fuerte y es súper fácil de confundirlos. Pero sí son muy parecidos, entonces yo creo que de lejos o no sé qué fotos dicen que me vieron tan romántica pues dijeron es este señor y no tengo nada que ver. Sin embargo, pues Cecilia Galeano no tuvo otra opción que irse directamente a su cuenta de Instagram y hacer un en vivo explicando toda esta situación porque realmente la estaban involucrando en ser la tercera persona en discordia en un matrimonio que es totalmente estable. Cecilia Galeano lo primero que hizo fue arremeter en contra de la prensa y de las personas quienes están haciendo comentarios despectivos de este tipo hacia su reputación. Chequen por favor la información antes de insultar. Es muy fácil esconderse atrás de una red social para decir tantas barbaridades como la que están diciendo. Y lo más fuerte del asunto mis amores es que dentro de todos los periodistas que conocemos del mundo del espectáculo pues alguien quien salió con las tablas en la cabeza porque fue la primera y única periodista que nombraron por hacer retuit a esta información fue nada más y nada menos a Laura Zapata. De hecho en este audio que te voy a mostrar ahorita podemos ver el disgusto que siente Galilea hacia esta señora. Había un montón de prensa de mis amigos que los quiero, los respeto porque me lo preguntaron con mucho respeto en donde decían, en donde están diciendo en Twitter, hasta Laura Zapata retuiteó un Twitter donde dicen que yo soy la tercera en discordia. Mis amores aquí también Cecilia aprovecha para hacer un llamado a la prensa ya que con este tipo de comentarios estarían dañando a familias y a muchísimas personas y esto fue lo que nos dijo Cecilia Galeano al respecto. Entonces a la prensa los invito a que chequen bien la información que van a dar porque aparte de lastimar a una familia... Aquí pues ella también advierte que prácticamente la estaban insultando en su cara y no fueron una, sino fueron miles de personas que creyeron en esta fake news y empezaron a hacer cosas muy pero muy feas en contra tanto de Cecilia Galeano como también en contra de Sandra Echeverría. Es el insulto que estoy recibiendo de gratis. De que si robo maridos, de que si soy esto, de que si soy el otro. A ver personas, chequen por favor la información antes de insultar. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Realmente ya tenemos las pruebas en físico donde vemos que el parecido con el tal Mauricio y Leonardo pues son prácticamente innatos. Me encantaría saber tus comentarios aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.